Esta es la casa en la que nació, creó, vivió y murió la artista Frida Kahlo. Fue convertido en museo en 1958 y hoy en día no solo es uno de los lugares más famosos de cualquiera, es uno de los museos más frecuentados de la Ciudad de México, recibe unos 25 mil visitantes por mes y 7 de cada 10 son extranjeros. Gracias por ver el video. Visitar el museo no solo vale la pena, vale el gusto. Si eres fan de Frida, la Casa Azul no solo te da la oportunidad de admirar su arte, sino que también te permite adentrarte en su mundo de aromas, colores y sonidos. Y en la intimidad de una casa en la que Frida sufrió mucho, pero donde también amó profundamente. La presencia del artista se respira en cada rincón, tal vez por aquello de que uno siempre regresa a los lugares donde fue feliz y amó la vida. Gracias por ver el video.